Hay un orden, cambiaron los personajes del lugar, es como un juego, van cambiándose. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, bienvenidos a la séptima edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas. Estamos en un Zoom con especialistas sobre el tema de conservación del patrimonio fímico de Tucumán, especialistas de la Universidad de Tucumán. Estamos con un historiador que conoce la trayectoria de Preloran, que es nuestro personaje del día, además de los demás temas que tienen que ver con esto, así que vamos a arrancar sin más pérdida de tiempo con Diego, que nos dé un contexto histórico en el cual Preloran realizó su cine en La Puna en la década de los 60. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Diego Citerio, soy historiador de la Universidad Nacional de Jujuy, y también trabajo en CONICET. Saludo a todos mis colegas de la Universidad Nacional de Tucumán que trabajan sobre la obra de Jorge Preloran. Bueno, en primer lugar quiero comentar que mi acercamiento a la obra de Jorge Preloran está vinculada al pensar, el vínculo entre cine e historia. Nosotros, yo vivo en Jujuy hace ocho años y para poder conocer ese pasado que a veces investigamos, la imagen nos traslada a poder pensar cómo era la vida en ese pasado que muchas veces intentamos investigar. Como ustedes saben, Jorge Preloran fue uno de los principales documentalistas que permitió conocer, por lo menos en algún aspecto, la vida de La Quebrada y La Puna de Jujuy. Allí por la década de los 60, cuando la Universidad Nacional de Tucumán financió sus trabajos, esos puertos que conocemos como La Iglesia de Yavi, Casabindo, Hermógenes Cayo, Las Tejedoras de Tilcara, Medardo Pantojas, una serie de cortos que permitían acercarnos a la vida campesina de La Puna y La Quebrada de Jujuy. Y hay algo que me gustaría señalar, un poco leyendo algunas cuestiones para hacer esta presentación, leía en un texto del propio Jorge Preloran sobre el cine etnobiográfico, que él decía por qué había decidido estudiar cine. Y era algo interesante, porque Preloran señalaba que él quería trabajar de algo que le permitiera alejarlo de no ser infeliz, de trabajar de algo que le gustara. Entonces, él señalaba que su papá era ingeniero, que tenía un trabajo que nunca le había gustado y vivía amargado. Dice, yo no quería terminar con él. Empecé arquitectura, pero me gustaba jugar con la cámara. Y al tercer año de la facultad en Argentina, decidí irme a los Estados Unidos y entré en la Universidad de Berkeley, mi padre estaba enojadísimo porque decía que apenas me alejara la casa abandonaría la carrera y la verdad que tuvo razón. Hice un cuatrimestre en Berkeley y largué. Conseguí un trabajo, me compré una bolex a cuerda y me metí en la bucla. Y eso es importante porque Preloran nos muestra cómo surge su pasión por el cine a través de ese testimonio. Yo tuve la suerte de conocer a alguien que trabajó con Preloran en su momento cuando Preloran se hallaba en Jujuy, empezando a desarrollar su trabajo, que es Sergio Barbiel, que fue su asistente de dirección en muchos de sus trabajos. Lo conocí por otras circunstancias, por un seminario que en el cual cursé, pero la experiencia que Sergio cuenta siempre, que uno le pregunta por esa tarea con Preloran, es las dificultades que había para filmar. Y eso es también un poco lo que nos importa y nos interesa saber. Cómo ese documento fílmico, producido con una determinada tecnología, en una determinada época del siglo XX, los 60 y 70 de nuestra Argentina, donde el cine incluso también documentalista tenía un cierto auge, nosotros tenemos que pensar que había otros documentalistas que estaban haciendo otro tipo de tareas, reivindicando incluso las propias luchas sociales, como tiene que ver la filmografía de Getino y Solanas. Pero esa filmografía de Preloran nos permite conocer el interior profundo de nuestro país, los lugares más recónditos de nuestra geografía provincial, en el caso de la Quebrada y la Cuna, y también nos permite poder pensar cómo eran las formas de vida, por ejemplo en el caso de las tejedoras de Tilcara, ese documental a mí me llamó la atención poder visualizar la forma de trabajo de las personas que Preloran filma, pero que además incluso Preloran hace una, si quiere una requisitoria histórica, para poder pensar cómo era el hilado, cómo era la tejeduría, que era una tarea heredada, según Preloran, de las antiguas culturas incaitas. En el caso de Casabindo vemos la demostración de un rito, de una fiesta, de una festividad, donde lo que vemos es cómo la población se mueve hacia un lugar, hacia la Plaza de Toros, y celebra algo que había sido llegado con la conquista española, y que había sido heredado con la conquista española. Ahora, el punto es, ese documento fílmico, a mí como historiador, hoy en el siglo XXI, con las novedades tecnológicas que tenemos, con un montón de cuestiones que me permiten incluso llevar adelante una hermenéutica de trabajo, sí me permite como documento histórico poder visualizar cómo era esa vida, y cuánto, y cuánto de esa vida vivida que había atravesado todo el siglo XX todavía estaba depositada en la década del 60. ¿Cuánto de esas prácticas que en la década del 60 Preloran pudo filmar en la Plaza de Toros de Casabindo o en la tejeduría de Tilcara venía de arrastre de las décadas anteriores, del 40, del 30, porque lo que nosotros tenemos que pensar es que ahí hay un movimiento de tiempo lento, donde las tecnologías no cambiaban tan rápidamente. Entonces, seguramente todo eso que Preloran registró es producto de algo que se venía viviendo de décadas anteriores sin demasiados cambios. Si nosotros pensamos cómo ha cambiado nuestra vida hoy que estamos reunidos a través de una computadora, un celular, a través de un Zoom, y que estamos siendo transmitidos para que otras personas nos escuchen y aprendan y compartan con nosotros, pensemos en eso que Preloran hizo. Preloran filmó una práctica ritual o una práctica laboral que quizás no había cambiado mucho de lo que se hacía en la década del 30, el 20 o el 40. Y eso es importante para poder pensar a ese documental como registro histórico. En la historia, en el vínculo entre diseño y historia, hay dos vertientes para poder pensar. Pensar si ese lenguaje fímico representa la historia tal cual aconteció, y muchas veces eso sucede en la historia ficcionada, o sea, en el cine de ficción. Y después está la cuestión documental, de pensar cuánto de verdad hay en esa voz que el documental transita. Y a mí hay algo que me llamaba mucho la atención, sobre todo en Casabindo, que está la voz de un jujeño muy reconocido, que es Jorge Calvetti, que va narrando cómo sucede esa fiesta. Digo, ese documental me permite incluso escuchar la voz de alguien que ya no está. De alguien que fue muy significativo para la poesía y el periodismo de Jucur. Y que fue parte del producto cultural que Preloran llevó adelante en la década del 60. Y lo mismo tiene que ver, pensar, con la obra, las tejedoras de Ticara, que es una de las obras que vimos, que me permite pensar las formas de trabajo y poder ir hoy hacia un presente y pensar si las formas de trabajo que esas cambiaron o no cambiaron. ¿Cuánto cambio y continuidad hay en el hilado y la tejeduría desde la década del 60 al siglo XXI, en el trabajo artesanal, en la vida, en las condiciones de vida de esas personas que Preloran filmó? Digo, ahí es donde me entra a jugar más bien la mirada del historiador. Bueno, este documento fílmico, este video, esta imagen, me está diciendo algo. Muchas veces los historiadores, o la gente cree que los historiadores solamente trabajan con papeles. Bueno, en realidad hay otro tipo de documentos, como son las películas de Preloran, que nos sirven para reconsiderar y mirar el pasado. Quería señalar algunas cuestiones más para también darle paso a mis colegas y poder ir mirando algunas cuestiones. Entonces, creo que una de las cuestiones centrales, también en Prelorani, que señala un antropólogo de Derbyshire, es pensando en la forma de atrán, el cine etnográfico elabora sus tramas dándole la forma de homenajes melancólicos. El registro científico de la realidad implica la fidelidad bajo la forma en estética del neorrealismo, la realidad integral. Y dice, el conocimiento como el registro de un momento del archivo de las posibilidades humanas es un régimen de intrusión y de acumulación visual. Y eso es central para poder pensar también a esto, al cine como documento histórico. Que algo que Preloran no pensó cuando él realizó esa tarea. Él llevaba una tarea de poder llevar adelante un registro de la vida, de campesinado, de un artista como Hermógenes Cayo, de una práctica ritual como Casabindo, o de una iglesia, de un fenómeno arquitectónico como la iglesia de Xavi. Él no estaba pensando en el futuro. No pensaba en que nosotros en el siglo XXI, en el año 2021, íbamos a estar hablando de su obra. Llevaba adelante una tarea que era la tarea de que su pasión, que era la pasión de hacer cine, la promovía. Pero nosotros hoy, desde nuestros vínculos como la antropología, la historia y la pasión por el cine, llevamos a una reflexión sobre esa magna obra que para mí es muy importante y que me resulta muy llamativo lo que señalaba Daniel que incluso a veces Perlorán no es tan conocido. A mí que antes de venirme a vivir a Jujuy lo primero que hice fue ver Casabindo porque quería ir a conocer ese lugar. Muchas gracias. Gracias a vos, Diego. ¿Quién quiere continuar de ustedes en la línea de temas que hemos acordado? ¿Florencia? ¿Querés mejor que empiece Magdalena para que cuente sobre el trabajo del EDA? Ok. Magdalena, adelante, tenés ya sonido y cámara. ¿No viene sonido acá de Magdalena? ¿Tienen sonido ustedes, Magdalena? No, Magdalena no se está teniendo para ver. Disculpen, ahí estoy. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por el espacio para difundir nuestro trabajo como Departamento de Documentación y Archivos de la Universidad Nacional de Tucumán. Como archivista viene la historia archivística, ¿no? De lo que son los acervos y este tesoro que tenemos nosotros de la obra de la tecnología de Jorge Preloral. Diciendo un poco con Diego cuando dice que Preloral no sabía de que en el futuro su obra iba a ser un documento histórico, me parece que él era un visionario, él sabía como antropólogo que esa trascende. Su energía ha sido muy maravillosa, yo he tenido la dicha de conocerlo, porque él vino a Tucumán cuando la universidad le hizo un homenaje, le rindió ese homenaje, lo distinguió como un personaje ilustre de la universidad, eso fue en el 2007, y tuvimos el dolor de tenerlo en la escuela de cine transitando por esos espacios que él había pasado, en esta historia que vos decís, Diego, que se venía gestando desde los 40, ¿no? Porque nuestro acervo, el acervo del Instituto Cine Fotográfico de la Universidad Nacional de Tucumán data de 1946, y es el primer instituto de cine y de fotografía del norte argentino del país dentro de la Universidad Nacional. Para contextualizarlo al acervo que nosotros tenemos, a 15 años de ser responsables de ese material, todavía no conocemos la totalidad de los temas y de los títulos que hay en los distintos soportes, que lo integran. Entonces, es un gran rompecabezas que estamos recuperando hace 15 años con quien están presentes, con Florencia, con Adrián, con un equipo maravilloso que se dedicó su vida, ¿no? a esto de recuperar imágenes y se capacitó y se capacitó para hacerlo con profesionalismo, con seriedad. Como decía Daniel, en un momento que las cosas se están perdiendo, si no las estabilizamos, si no las condicionamos, si no las preparamos para que sean transferidas digitalmente, tampoco las podemos conservar, o sea, va desde ahí, desde la estabilización ambiental, el acondicionamiento del material, que nos va a hablar Florencia, y la transferencia digital. De eso hablamos cuando hablamos de restauración, en definitiva, ¿no? porque la restauración tiene que ver con todo ese proceso, al igual que la conservación. No podemos restaurar una obra si no, lo que nosotros decimos es que acondicionamos, preparamos esa obra para que pueda ser transferida. La restauración, en el caso de Spilnico, tiene que ver con una restauración digital, después de transferida la obra, en el caso de que no se pueda transferir la obra, por secciones, va restaurando los cuadros. Entonces, son procesos de la restauración de palados mayores para nosotros. ¿No? Que decimos el acondicionamiento de los materiales. Porque, ya les va a contar Florencia, cómo lo hacemos. No nos restauramos, nosotros. Acondicionamos para que las obras filmicas puedan ser transferidas y que vayan con la información de cómo están para ser transferidas. si están muy deterioradas, cuántos empalmes tiene. De eso se trata un poquito lo que es el acondicionamiento de los materiales. La restauración sí puede ser tomada como que si restauramos a través de un empalme la obra. pero son palabras mayores como digo para especialistas en restauración química estamos todavía todavía nos falta hacer un laboratorio para llegar a eso. Pero bueno, para no para no irme más quedarme también para el tema de las preguntas solo contextualizar el Icún en este acervo que nosotros tenemos que parte de la historia archivística de los hermanos Peirano que fueron los que descubrieron las minas de Parallón Negro actualmente las de Lombrera. Ellos descubren las minas por una investigación que venían haciendo eran dos naturistas y uno Héctor Peirano que ha sido el director del Icún el primer director que en 20 en más de 20 años tenemos la mayor cantidad de fismografía de la historia de este acervo él era una turista que estaba a cargo del Museo de Ciencias Naturales de Miguel Lillo y Miguel Lillo tenía una una colección de piedras de todos los lugares donde él viajaba y donde él se elevaba las plantas y los minerales tenía una colección de piedras y Abel Peirano el hermano del inspector Peirano que era el director del Museo de Ciencias Naturales era bioquímico aficionado a la geología entonces le ayudaba a su hermano a catalogar las piedras que estaban ahí con reactivos químicos para identificar qué tipo de piedras era y ahí aparecen piedras preciosas en algunas rocas y gracias a la catalogación de Lillo de dónde dónde era esa piedra le piden a la universidad una exploración que le financie una exploración para ir a ver en ese lugar de Parallón Negro Catamarca estas piedras que habían aparecido ahí y así a través de un baquiano que lo llegamos a digamos a identificar recién ahora este año no teníamos la identidad de la persona real que nos había acompañado a ellos hasta el filón de Oriplata lo digamos conocimos a su familia finalmente por una investigación del DDA y llegamos a Tata Yanti que le dicen el abuelo Yanti que era el que nos había llevado a decir mira ahí en ese filón donde se ve reflejado todo que un filón de misca ahí está la puerta a la explotación minera entonces el ICUM tiene esa nace con ese descubrimiento pensando los hermanos que este descubrimiento iba a ser lo que a futuro la universidad pueda desarrollar para no tener ningún 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 cien económica muy diferente de lo que acontece seguido que recién en el 2008 la universidad consigue que la mina empiece a pagar el 1% de las regalías que le corresponderían por ese descubrimiento y gracias a este primer desembolso de la mina 2008 recién cuando las exploraciones son desde el 37 logramos nosotros construir las bóvedas para ese material para todo el material producido después y acondicionarlo en distintas bóvedas según el material químico y fotográfico el ICUM tiene ese comienzo con el descubrimiento de las minas y termina prácticamente en los 80 con el cambio de soporte al VHS pero pasa en eso en ese tiempo por un registro fílmico de todo el norte argentino y con la obra de Preloran de todo el país porque Preloran viejo por todo el país de la mano de la universidad y del fondo nacional así que lo que nosotros tenemos ahí un tesoro que ustedes a través de los chicos que siguen hablando Florencia y Adriana empezar a conocer un poquito más y esperamos prontamente desde el archivo poder tener una plataforma donde todo este material pueda ser consultado dar acceso ha ayudado a investigar es como un tesoro en bruto que hay que empezar a pulirlo si vamos a hablar de lo referido a las minas así que muchas gracias por este por este espacio nuevamente y agradecer a Cucuy y a su paisaje a este a este momento donde finalmente el archivo logra su objetivo principal que es que una obra producida por un realizador pueda ser proyectada en su lugar realista y que la pueda conocer y la pueda ver la pueda reconocer su gente en su identidad así que para nosotros es una gran alegría lo que está aconteciendo en este festival en Cucuy y por eso muchas gracias gracias quien toma la postra yo bueno yo voy a hablar soy Francia Padilla yo soy profesora de la Escuela de Cine de Tucumán y trabajo actualmente como becaria dentro del departamento de documentación y archivo y particularmente en mi caso me tocó trabajar sobre la obra de Jorge Perlora a consecuencia de un pedido a través del Congreso Azaeca que se iba a dar el año pasado que al final no fue posible entonces se tomó la iniciativa desde el DDA de transferir las obras que teníamos fílmicas los títulos que tenemos en guarda dentro del DDA y y bueno fue un trabajo muy gratificante realmente porque a pesar de que yo lo conocía a Jorge Perlora a través de haber cursado antropología audiovisual por el profe Pedro Gómez yo solo conocía de esa forma y habiendo visto dos títulos nada más entonces ahí trabajando sobre el material me encontré la variada o sea la calidad de títulos y sobre todo de un lugar al cual yo pertenezco porque yo en realidad soy pujeña y vivo hace muchos años en Tucumán por consecuencia de que estudié acá y y la la vasta producción que él tuvo en particular para hablarle sobre Casabino y quiero hacer una corrección el título es un tejedor de Tilcara en realidad no tejedores de Tilcara entonces porque trata sobre trata sobre el tejedor Alantay que vive allá en Tilcara entonces en cuanto al trabajo que nosotros hemos realizado sobre el material la tenemos una gran particularidad y gratificante creo yo al mismo tiempo que Casabino es el único título o sea tenemos muchas copias de los diversos títulos que tenemos sobre Jorge Preloran en particular Casabino tenemos una sola copia y investigando llegué a la conclusión de que Casabino es copia inicial digamos de la producción de Jorge Preloran porque él posteriormente seis meses después hace una reedición del material y por eso justamente Diego debe ser que viste debe haber sido la reedición porque el narrador que nosotros tenemos es el primer que aparece originalmente entonces Jorge Preloran aparece después así que esa como para contarte el dato y bueno inicialmente al haber una sola copia de este material nosotros sacábamos la conclusión de que se trataba de una copia campeón como para contarle a toda la gente que está viendo una copia campeón es la primera edición que se hace del film con los distintos fragmentos que se van editando para armar la película posteriormente ya se empiezan a hacer copias A, B, C nosotros al tener una sola copia de Casabino creíamos que teníamos un campeón pero al trabajar sobre la película nos dimos cuenta que se trataba sobre una copia no sabemos si será copia A, B o C pero tenemos una en excelentes condiciones que cuando se trabajó sobre el material en el cual nosotros tomamos todos los protocolos de trabajo para mantener y sostener estable el material Casabino fue la única que sufrió un par de modificaciones en el sentido de que nosotros lo hemos trabajado sobre mesa vertical y viéndolo sacando y cambiando sus empalmes que es lo que se refería a Magdalena que es como que si hablamos de restauración las restauraciones que nosotros podemos llegar a hacer son leves así como cambio de empalme colocando cinta libre de ácido para que el material no siga deteriorándose o arreglos en las roturas en las ranuras de agarre que llevan la cinta fílmica esta cuando se la estuvo trabajando porque hay que me gustaría explicar una cosa es que el material fílmico a medida que pasa el tiempo y dependiendo sus procesos de guarda va modificándose por procesos de guarda me refiero a que tienen que mantener niveles de temperatura y humedad estables para que siga sosteniéndose por ejemplo y no se deteriore y empiece a mostrar signos como por ejemplo olor a vinagre que ya son pequeños signos que te van mostrando que el material ya empieza a perderse y que hay que trabajar sobre él lo más urgente posible después tenemos otros procesos de deterioro que los pudimos ver en otros materiales dentro del DDA pero por suerte dentro de lo que fue el material de Jorge Pelorán lo encontramos en buen estado así que una como digo una de las cosas más gratificantes creo en haber encontrado esta única copia y que haya estado en el estado que estaba y que lo único que se le hizo como reparación es cortar tres fotogramas que no afectan en nada al material final porque para que realmente un fílmico sufra algún tipo de cambio sabemos que le tendríamos que cortar absolutamente 24 fotogramas o más para que se note una diferencia en el timeline digamos de lo que cuenta el relato esto no solamente fueron cortados tres fotogramas nada más a consecuencia de que su cambio molecular y el cambio molecular que sufrió la película con el paso del tiempo generó tensión y se cortó y se cortaron solamente tres fotogramas que se reempalmaron y puede observarse de que realmente en el producto final no sufrió ningún tipo de modificación ya con un tejedor de tínicara eso ya ahí hablamos ya de otra cosa porque en base al trabajo realizado sobre el material a diferencia de Casabindo este título tenía tres copias A, B y C y lo sabemos porque estaban consignados en la tapa de las latas en donde fueron encontrados el material y a diferencia de Casabindo esto sí sufrió algún tipo podríamos decir de de principio de deterioro porque recuerdo que hemos encontrado las latas tenían ya se empezaba a sentir olor a vinagre el estado de la copia C no era el óptimo así que perdón el estado de la copia B no era el óptimo para transferencia digital por ejemplo a diferencia de la copia A y la copia C la que se va a presentar ahora durante el festival es la copia C que fue transferida digitalmente gracias a un convenio que tenemos en el DDA con el archivo de la RTA de la TV Pública de Buenos Aires en donde nos hacen el transfer digital y y cómo se llama la película presentó principios de hongos olor a vinagre pero al margen de eso no han sido títulos tan complejos de trabajarlos porque digamos que si nuestra política de trabajo dentro de la UBS ha sido dejarlo pasar al tiempo y al material junto con eso y no tratar de estabilizarlo y sostener su conservación seguramente ya estaríamos hablando de otra situación del material pero bueno por suerte se lograron digitalizar la mayoría de no todos los títulos perdón fílmicos que tenemos de prelorán ahí en el DDA y bueno dentro de lo que vendría a ser el acervo también tenemos pero eso está allá en guarda en biblioteca la donación que él también hizo sobre otros títulos pero en DVD así que pero eso nosotros obviamente no lo hemos trabajado sino para comentarles de que la el vasto la vasta cantidad de títulos que tenemos del director es muy importante porque yo chequeando en el Smithsonian por ejemplo no tienen un tejedor de tilcar entonces nosotros tenemos tres copias ellos tendrán Casabindo también pero tienen la versión reeditada nosotros tenemos la original aún así que tengamos una copia ellos de Casabindo tienen creo seis copias en umático beta cam en DVD y en tres copias en carrete fílmico pero nosotros tenemos la edición original que realizó Jorge Peraloran y que es tan enriquecedor porque ahí te das cuenta la visión de él es como que yo realmente después de haber cursado la carrera haber cursado antropología audiovisual haberlo estudiado y después haberlo trabajado al material de él es muy impresionante y a mí me toca también de otra forma porque yo soy cujeña ya hace mucho tiempo viviendo en Tucumán con tradiciones mitad y mitad porque mi papá es tucumano entonces como que tengo tradiciones tucumanas tradiciones eugenia y no haber vivido por ejemplo el toreo en Casabindo y observarlo ahí estoy muy de acuerdo también con lo que dice Diego porque si nos ponemos a ver no ha pasado tanto en el tiempo del registro de él de los documentales que realizó y parecen tan lejanos al mismo tiempo como si fueran tan ancestrales porque si lo son ancestrales pero que se hayan sostenido de esa forma en el momento en que él lo firmó es muy choqueante digamos en algún punto bueno en sí nuestro trabajo dentro del DDA después de la vuelta del material ya transferido se procede a guarda permanente del material fílmico y después el material digital que vuelve de la transferencia se lo guarda en disco dentro de computadoras que tenemos nosotros en el archivo y que bueno están a próximo orden porque estamos en el proceso de iniciar con el nuestro nuestra base de datos para que todo el público en general pueda acceder al material y pueda consultar y pueda solicitar material para investigaciones para trabajos tesis lo que sea interesante para cualquier no sé si agrego algo más perfecto muchas gracias Florencia gracias a usted quien sigue en el en el desarrollo Gómez Adrián cuál de los dos continúa con una visión del tema voy a cerrar un poquito lo que es la parte institucional de esto que venimos hablando y le voy a dejar el lugar a Pedro el archivo el DDA en este momento se sostiene gracias a que la escuela de cine un poco acogió el material del instituto y decidió y decidió darle un cauce al proyecto de Magdalena los archivos en general sufren mucha desidia no son lugares comunes donde todo es optimismo y en ese sentido el trabajo y la tarea de rescatar obras patrimonio documentos es titánica es enorme que a ustedes les llegue la primer copia pongamos la primer copia que hizo Jorge de Casabindo es un acto muy lindo pero la cantidad de horas de trabajo y de barrapalos que llevan a eso son inarrables lo que sí es narrable es la actitud de ciertas instituciones de poder sostener estos espacios y el amor de las personas que los generan entonces en algún sentido la escuela coge el archivo y a través de este cauce que se le va dando se logran hacer arreglos y con otras instituciones el hecho de que nosotros podamos transferir películas no es algo casual y no es una cosa que cualquier institución tiene a mano y se dio en un contexto de bueno de decir nosotros la RTA dice nosotros tenemos esta esta capacidad técnica a ver cómo pueden ustedes aprovecharla y la intersección en este caso de las instituciones como en su momento lo fue el FNA y la universidad para poder de alguna manera sostener la producción de Jorge es lo que hace que bueno nada a mí esto me resuena como las instituciones constantemente están sosteniendo este acto de cultura por un lado y por otro lado el hecho de que son las personas las que lo hacen porque la obra que tenemos es la de Jorge y que a nosotros nos haya que a ustedes les llegue así es porque Florencia agarró la lata porque Magdalena escribe un convenio nada es un poco eso y que y que se llegue a ver que finalmente se llegue a dar difusión y que se pueda dar una reinterpretación y una reapreciación y una apropiación de estos de estos materiales que no son ni tan antiguos pero parecen traídos de otro universo bueno a nosotros nos llena de alegría es eso nos da mucha satisfacción que que el trabajo este enorme de recuperar una obra pueda verse reflejado en la cara de los espectadores en el que lo ve en el teléfono en el investigador que está buscando no sé registros imágenes nociones en fin no me quería extender muchísimo más pero un poco la sensibilidad ¿no? del archivismo y de y de la conservación patrimonial tiene que ver con esto con con las redes institucionales y las redes humanas que se van haciendo y lo lo hacen posible o nada eso me gustaría realmente tengo ganas de escucharlo a Pedro hablar de de su interpretación de las obras porque la verdad que él fue docente nuestro en el antropología audiovisual tanto de Florencia como de mí somos egresados de la escuela trabajamos en la escuela y le devolvimos ¿no? un poco de esa institución que tanto nos acogió y bueno entonces en ese sentido nada que ahora un docente trabaje con material que nosotros es una rueda enorme que nunca para y que nada a mí me genera curiosidad así que lo dejo acá Bueno Pedro tu turno Bueno muchas gracias gracias a las y los colegas del departamento de documentación y archivo que tiene su sede en nuestra escuela universitaria de cine video y televisión de la Universidad Nacional de Tucumán que fue creada en 2005 sobre la base ¿no? de lo que Magda mencionó sobre la base del Instituto Cine Fotográfico de la UNT y bueno es cierto esto que mientras lo escuchaba a Adrián hemos hecho este precedido por Magda y por Flor y por Florencia hemos hecho este recorrido desde la dimensión material de lo que hace a la restauración y la conservación hasta la dimensión simbólica que es la que planteó Adrián y ahí en ese tránsito pasamos de eso que podemos decir la sensibilidad de los materiales a la sensibilidad de las y los trabajadores audiovisuales trabajadoras y trabajadoras audiovisuales esta sensibilidad que hace también a los circuitos de voluntades y de afectos ¿no? y retomando algo que dijo Diego también porque mi trabajo como docente dentro de la escuela universitaria de cine de la Universidad Nacional de Tucumán tiene una particularidad que yo me inserto en un espacio curricular muy muy extraño poco frecuente en los centros de formación en producción audiovisual porque no es común que haya un espacio curricular dedicado a la antropología audiovisual la antropología audiovisual es como especie de cenicienta dentro de la formación de la antropología de las y los antropólogos y también dentro de la formación de las y los trabajadores los centros de formación de las y los trabajadores del audiovisual y precisamente estoy convencido de que de que la existencia de ese espacio curricular una materia llamada antropología audiovisual es la herencia es el el legado de una figura de una figura tan sobresaliente como la de Jorge Preloran además claro del trabajo de nuestro gran cineastra audiovisualista tucumano Gerardo Vallejo Gerardo Vallejo y Jorge Preloran son las dos enormes figuras que hacen a todo al trabajo de quienes emprenden la realización audiovisual en Tucumán en momentos en los que se debate todavía aquí en Tucumán si existe algo así llamado como un nuevo cine tucumano yo prefiero pensar que existe quienes existen quienes persisten en el trabajo de creación y realización audiovisual y también quienes afortunadamente quienes persisten existen y persisten en el trabajo de conservación de ese patrimonio audiovisual y retomando esto que decía Diego hacer un poquito de historia claro Preloran en 1963 fue contratado por la Universidad Nacional de Tucumán como asesor de audiovisuales del rectorado y esa asociación dura como siete años y durante esos siete años Preloran produjo 26 cortometrajes un largometraje y 29 series didácticas el objetivo de la presencia de Preloran como asesor audiovisual en la Universidad Nacional de Tucumán era apoyar a la universidad proveyendo materiales audiovisuales para escuelas primarias secundarias y resaltar la historia la cultura de las provincias del noroeste eso que se podría ver en aquella época era denominada la zona de influencia de la Universidad Nacional de Tucumán pero también con el propósito de alcanzar una audiencia mayor de público e incorporando también la experiencia de las universidades provinciales de la región y fue Preloran precisamente quien propició que la Universidad Nacional de Tucumán se asociara con el Fondo Nacional de las Artes como fuente suplementaria de financiación y es así que bajo la supervisión la coordinación del folclorista el doctor Augusto Raúl Cortázar filmó todos estos documentales parte de los cuales sobre los cuales estamos hablando ahora sobre temas de cultura popular religión arte vida cotidiana y esa época precisamente de Preloran en Tucumán es el preámbulo de lo que fue su obra etnográfica de mayor irradiación que sobre todo se inicia con su célebre película Hermógenes Callo e insisto en esto porque la impronta de la obra de Preloran se proyecta sobre esta curiosidad afortunada curiosidad de la existencia de una materia de antropología audiovisual en la escuela de cine nuestra escuela de cine que bueno que yo tengo el inmenso y conmovedor honor de estar al frente de esta de esta materia y y realmente me conmueve lo que señala Florencia porque bueno este el trabajo docente sobre todo en esta en esta área implica también el el conocimiento y el reconocimiento y la formación en una particular zona de la producción documentalista el documentalismo etnográfico y y también este yendo concretamente a las al material sobre el cual nos focalizamos hoy efectivamente yo también había notado y estoy totalmente en sintonía con la observación de Florencia que el título del corto de prelorán no es tejedora de tícara sino un tejedor de tícara lo cual es muy interesante porque primero lo que hace prelorán ahí es ver cómo el trabajo de la tejeduría se ubica se ubica se ubica en pueblos originarios descendientes por originarios en la zona del noroeste argentino particularmente en este caso en Jujuy en la quebrada de Humahuaca y él plantea allí señala ahí un detalle que no es menor que la tejeduría en esa zona al menos en esa época es una labor en general que toman los hombres él mismo lo dice y mientras las mujeres se dice en ese documental las mujeres colaboran con su destreza en el preparado de la lana y el documental se focaliza en la figura de Sinfoniano Alancay que nombre maravilloso Sinfoniano Alancay que es el tejedor de Ticara el personaje principal de este corto y a mí me trae resonancias particulares porque hace algunos años precisamente un estudiante de la escuela de cine que tiene que en la situación de producir su corto para obtener el título de técnica eligió trabajar sobre la tejeduría en Belén en Catamarca y le llamaba la atención que la tejeduría en Belén en Catamarca actualmente si bien ya la práctica está en erosión pero que era una práctica que estaba sobre todo focalizada en el componente masculino de la población a contramano de esa idea que solemos tener que es una idea estereotípica de que la tejeduría está en manos predominantemente de mujeres y en este corto que hizo este estudiante Belén en Catamarca ese corto se dedicó a ver de qué manera la tejeduría era una práctica que si bien como digo en proceso de erosión pero permanecía todavía dentro de la tradición en manos de los hombres con lo cual bueno entre el trabajo de una estudiante que toma el mismo tema la actividad de tejeduría en el noroeste argentino y este documental este corto de Perugán de 1967 tiene ese punto en común una serie que resalta esta división del trabajo por género masculino femenino a contramano de una idea que podemos llegar a tener acerca de qué tipo de actividades se concentra en la población femenina con lo cual está buenísimo porque una vez más el documental cumple su función de documentar pero no solamente documentar el pasado sino de ver de qué manera ese pasado se conecta con el presente o el presente se conecta con ese pasado bueno Casabindo es una maravilla ya han hablado ustedes de Casabindo para alguien que trabaja en antropología o en etnografía tiene además además de sus innegables valores estéticos y narrativos tiene el valor de documentar un caso de sincretismo cultural donde vemos la fusión entre una festividad que proviene del culto católico la festividad de la Virgen de la Asunción con otras manifestaciones por ejemplo la danza de los plumudos la danza del suri que proviene de tradiciones ancestrales precolombinas entonces además de ser un documento que registra la realidad de ese entonces de un lugar tan particular como es Casabindo al mismo tiempo es el registro de un caso muy interesante de sincretismo cultural y alejándonos de la obra de Preloran y digo esto porque había otros dos hay otros dos cortos que componen el material que las y los compañeros del del Departamento de Documentación y Archivos de la UNT trajeron para este festival hay dos cortos que me parecen muy interesantes ya no de Preloran sino hay uno el Caminante de 1958 dirigido por Pedro Bravo dicho de paso Pedro Bravo es el director de la que está considerada la primera el primer largometraje de ficción totalmente tucumano mansedumbre de 1951 basado en una novela de Guillermo Rojas y bueno siete años después Bravo dirige este notable corto de ficción El Caminante de 1958 que está basado en una leyenda popular que fue relaborada por una obra teatral de Julio Ardiles Gray que es uno de los intelectuales escritores periodistas de mayor relevancia en la historia cultural de Tucumán y luego sobre ese texto Bravo realiza Pedro Bravo realiza este extraordinario corto digo extraordinario porque tanto desde el punto de vista estético y narrativo tiene una intensidad una potencia dramática y además es una notable incursión del cine tucumano en el género fantástico que es un género muy poco transitado por el cine argentino y con escaso acierto y también participa de algo que luego una década después un poco algo menos una década después haría Gerardo Vallejo de hacer también una elaboración o reelaboración audiovisual de leyendas de la tradición popular del noreste argentino en particular Tucumán cierto que Gerardo Vallejo con un uso de ese material con una orientación de crítica sociopolítica y luego está también un célebre corto dentro de la producción tucumana de fin de los años 60 comienza los 70 concretamente en el 71 que es la leyenda de la laguna del tesoro guionado y dirigido por Orlando Bravo este es otro Bravo de 1971 que es una docudramatización de una excursión por la región del río Cochuna que recrea la leyenda de la laguna del tesoro y además también del atractivo estético que tiene llama la atención ese fuerte un potente tono afectivo nostalgioso en ese documental con todo esto esto son muestras de 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 los contenidos que albergados en este en todo este tipo de materiales restaurados y este y archivados en el departamento de documentación y pensando en y con esto voy redondeando mi participación este momento de mi participación esta idea de que la denominación de esta mesa panel dice conservación e identidad cultural y en un momento en que podemos discutir nuevamente qué es la cultura popular porque claro hoy en día qué es cultura popular dónde está cuáles son sus manifestaciones cuáles son sus protagonistas y que la cultura popular parece estar indisociablemente ligada y entramada con la cultura de masas es importante ver en estos estos registros si verdaderamente manifestaciones de la cultura popular y ponernos a pensar la manera en que esas manifestaciones ese acervo no es un acervo que está allí solamente como un elemento archivado sino de cuántas múltiples maneras pueden proyectarse a la a las diversas formas en las que los sujetos vivimos el audiovisual y viviendo el audiovisual vamos construyendo nuestras identidades individuales pero también nuestras identidades colectivas de por ejemplo entre ellas la de pertenencia a una región como es la del noroeste argentino bueno gracias y también agradezco al festival internacional del cine de las alturas por la por esta oportunidad que nos brinda para hablar de estas cosas bueno alguien quiere agregar para mí fue todo muy ilustrativo la información muy puntual de cada una de las que expuso el tema me gusta ver si quieren agregar algo ustedes a lo que se dijo acá en este panel a un tema o algún cierre de algún concepto que haya quedado adelante Adrián dos cosas primero me gustaría escuchar después un poco Diego que lo dio quizás desde Jujuy esta situación como que nada que le quedó y por otro lado bueno también agradecer al festival agradecerle a mis compañeros agradecerle a Pedro de nuevo que haya aceptado porque la verdad que para mí era re importante y bueno y entender que estos documentos que ya existen y que se generaron son patrimonio cultural y son parte de lo que nos permite entender nuestros registros históricos donde la mano del hombre borra documentos y se pierde historia y esto es ciertamente no como a contrapelo de eso en parte decirle a Adrián y a los compañeros y a las compañeras que su labor es fundamental para los historiadores en este caso la restauración la conservación de todo tipo de material porque muchas veces uno piensa que los historiadores vamos a un archivo donde solamente hay papeles y en muchos archivos hay la posibilidad de recuperar esto imágenes que son fotografías imágenes que son filmicas que son películas que nos sirven porque además el registro también implica la posibilidad de construir un relato y una experiencia de lo histórico totalmente distinta a solamente la producción de una documentación que puede ser emitida por el Estado o sea documentación oficial digo en el caso de Preloran es la visión de un cineasta o de un documentalista mostrándonos una vida y una forma de vida en el caso de Arancay o en el caso de Casabindo en un determinado momento y la posibilidad de la restauración y de la conservación de ese tipo de material son fundamentales y algo que Adrián señaló muchas veces el apoyo no es el que se tiene o el que se espera en nuestros países con respecto a la posibilidad de sostener archivos y guarda y conservación de ese material documental una pregunta que siempre me dio vuelta a la cabeza con respecto a Jorge ¿cuál es la razón por la cual donó al Museo de la Misionera de Washington toda su obra su obra sus archivos y no la Argentina ¿por qué dejó en Washington ese legado imposible de evaluar? hoy en día es imposible de evaluar ese tesoro que dejó de hecho no sé yo no tengo información puntual de todo lo que dejó pero sé que dejó todo lo que tenía sus escritos sus pensamientos ¿cuál es la razón que ustedes como especialistas en el tema y especialistas también en Jorge me pueden no para mí para el público porque esta es una pregunta en general ha circulado mucho tiempo ¿por qué Jorge donó ese material a Washington? yo quiero responder yo quiero responder a eso porque justamente estoy leyendo el último libro de Javier Campo que hizo sobre una investigación sobre Jorge Prelorán y ahí cuenta de que en realidad en la Argentina nadie le dio las garantías de una correcta guarda del material no solamente el material físmico ni los DVD ni VHS que tenía sino cartas recortes periodísticos de todas sus presentaciones entonces realmente el único lugar que le dio la garantía de una correcta guarda fue ese lugar lamentablemente aquí en Argentina no se lo dieron está bien correcto ¿alguno pía más? ¿están de acuerdo en eso? ¿qué acaba de decir Florencia? me parece una trompada de la realidad directa a lo que son no sé las obras en Sudamérica y en otros lugares del mundo puntualmente en Argentina quizás a ver Florencia señala con acierto también Javier Campo es un investigador que se especializa sobre la obra de Prelorán y es la principal fuente bibliográfica la más sólida sobre la obra de Prelorán y Javier también señala con precisión además además de esto que menciona Florencia pero asumido el golpe que menciona Adrián Prelorán también fue un personaje que ideológica políticamente es bastante áspero y bastante no áspero pero sí incómodo para la historia de las ideas y de la producción artística en Argentina dicho sea de paso también ese posicionamiento de él también lo llevó a romper una brevísima asociación con Raimundo Gleiser y creo que puede pero remito o insisto como dice Florencia remito a los escritos a la investigación de Javier Campo pero puede que también su particular forma de encuadre del pensamiento ideológico político haya tenido que ver en esta decisión pero bueno esto es una especulación mía con respecto a alguien con quien tengo ciertas diferencias ideológico políticas Prelorán precisamente pero cuya obra admiro profundamente probablemente porque Vallejo Pinos Solana en fin todos los documentalistas en la década del 60 que estaba el proceso revolucionario antiimperialista en todos los países las dictaduras vigentes ayer justamente mirá hablando con Juan Solanas el hijo de Pino y Julio Raffo hicimos un zoom porque todos estamos conectados a la vida de Pino de una u otra yo también de una forma u otra y hablábamos de la década esta que tenía un signo casi trágico sobre los realizadores que era utilizar el documental como una herramienta no de reflexión de una acción política ya no era contemplar analizar reflexiones discutibles sino salir y agarrar el fusil o sea eso es lo que pretendían estos artistas combativos era que la gente saliera a militar con el arma en la mano no a discutir en un café socialismo nacional socialismo marxista tendencia no tendencia alert no que los chicos salieran a la calle a tomar el fusil este era un poco el signo de bueno como yo hice un documental sobre Paco Urondo Paco Urondo la palabra justa y la frase final que cierro es tomé el fusil para encontrar la palabra justa dice Paco y esto está al final de la película así tuvieron oportunidad de verla Paco Urondo la palabra justa y esa era un poco la mentalidad de esa generación lo cual no era fácil conciliar ideas porque eran posiciones muy dogmáticas muy claramente dogmáticas yo recuerdo un reportaje investigando por temas míos de un documental a Pino a quien repito lo conocí participé con él de muchas cosas y me asombró un documental que hablaba horrores de Torres Nilsson una cosa inconcebible o sea a ver era no una opinión lo escrachaba a Torres Nilsson con un pino joven estamos hablando de un pino del 68 de la obra de los hombres estamos hablando de un pino que te da una trompada y después se ponía a hablar con vos o sea esta era un poco la posición política de una generación entonces estos desacuerdos probables que vos hablas que seguramente parece mentira pero nunca saldamos en la Argentina nuestro desacuerdo nunca todavía seguimos discutiendo unitario federal es como un síndrome de Argentina que nos va a llevar hasta el fin de los días porque nunca saldamos nunca Borges anti Borges peronismo antiperonismo sigue vigente yo creo que ese tema también sigue vigente el documental político agitativo y aquel como Jorge Jorge era un tipo que seguramente yo no lo tuve oportunidad de conocer porque yo en esa época estudiaba cine y él era un tipo que nosotros conocíamos perfectamente o sea para mi generación era un tipo muy difundido y respetado pero claro era una especie de off-fly arte de nuestra época off-fly arte antropólogo como ustedes saben que fue el primer realizador del documental con Nanook ¿no? recuerdan Nanook la primera película antropológica documentalista de la historia del cine y él se inscribía es un pensamiento personal no intenta hacer una afirmación taxativa de nada pero lo que yo creo es que Jorge se sentía identificado con ese tipo de documental como el de off-fly arte y otros muchos pongo off-fly arte porque es como un emblema un referente donde salió el documentalismo antropológico no hay discusión y de ahí viene tratándome yo mismo de explicar por qué ese material que donó y las disidencias y las discusiones con los compañeros de ruta de la década del 60 trato de entender desde este lugar desde esta época porque era un tipo que no se le podía discutir su integridad personal su honestidad personal y evidentemente errado o no según el punto de vista que tenga uno evidentemente se creó un sisma entre este documentalismo de las ideas al documentalismo de las etnográficos porque como documentales etnográficos son una lección de cine para todo el mundo las películas de Perlán son una lección de documentales de honor uno entiende una civilización a partir de la descripción que hace él sin opinar sin bajar línea era un tipo realmente que tenía su propia entonces nada no quiero extenderme simplemente escuchándote a vos Pedro me surgió todo este flashback de discusiones que vivimos los 70 los que vivimos los 70 y a las chicas jóvenes que están acá y a vos también Adrián no tiene ni idea y vos también si tenías algo de idea Diego los feroces despiadadas eran discusiones que ustedes son un grupo de club de mozartianos comparado con con Daniel de todas maneras el tema de la dimensión política y dentro de la dimensión política la dimensión militante de la producción documentalista y aún la etnografía de la desigualdad estoy pensando en gente como Virri por ejemplo también discutimos ese aspecto en la antropología digo perdón en la materia de antropología audiovisual quería hacer referencia a alguien a una a una observación a un aporte que nos llegó por la vía transmisión de youtube que está teniendo esto Nora López hace referencia sí es cierto que hay un documental muy interesante que se llama Emiterio que es sobre un tejedor de Iruya y que ese documental de Diego Cepi y José Tabarelli es un documental de 2005 entonces Nora menciona que bueno también esa es una una conexión temática habría que ver no lo he visto este documental lo voy a ver de qué manera estos estos directores retoman un personaje ¿no? este dedicado un hombre dedicado a la tejeduría en esta región porque también es un trabajo interesante comparar los registros documentales etnográficos de diferentes momentos focalizados sobre la misma actividad como bueno para para ir analizando las miradas las miradas sobre esos mundos de vida pero bueno sí está muy bueno que este aporte hay que ver entonces Emiterio que es un documental de Diego Cepi y José Tabarelli de 2005 sobre un artesano tejedor de Iruya Daniel yo quiero aportar algo en relación a lo que veníamos conversando de de esta conjunción entre ellos ¿no? porque en un camino hacia el cine el libro de Vallejo él cuenta su encuentro con Preloran en el Icun en este en lo que es el ahora la escuela de cine y él lo menciona como que Ateni se ha cruzado con un personaje con este personaje afrancesado yo decía ¿a quién se referirá con este personaje afrancesado? entonces buscaba por la época con quién quién eran los realizadores entonces decía lo habrá dicho por Winger decía yo y después averiguando averiguando doy que era Preloran o sea Vallejo lo veía a Preloran como un personaje afrancesado y a lo que yo voy en esto quiero hacer una reflexión en realidad que es la biografía de cada uno de cada realizador porque si vamos a ver lo que fue la vida de Vallejo a lo que fue la vida de Preloran Preloran se fue por lo que nos cuenta Diego estuvo viviendo en Estados Unidos en su adolescencia tenía otra su vida fue diferente a la de Vallejo entonces como y cada mirada en ese sentido como nos como nos nutre ¿no? porque ni una es descalificativa de la otra ni mucho menos entonces si bien tuvieron sus diferencias y demás su legado la obra de cada uno es igual de valiosa en distintos aspectos y distintas miradas entonces maravilloso eso pero sí como en esa época se sacaban se sacaban el cuero también sí hombre se sacaban el cuero y otras cosas más es decir vos vos Pedro estás más estás más cerca de la historia esta de lo que fue en los 70 y eran discusiones muy jorobadas violentas y que yo no quisiera que se repita nunca más en la Argentina especialmente entre los creadores y los artistas porque eran discusiones que podían terminar a los tiros porque pertenecían a organizaciones antagónicas ellos militaban en organizaciones no militaban en un club de ajedrez de la zona norte militaban en organizaciones donde los ajustes de cuentas eran permanentes y según de qué lado caías algunos simpatizaban con en el caso de Glazer Raimundo que fue un tipo extraordinario Raimundo era absolutamente un militante comprometido con el ERP con el ERP y las acciones del ERP bajo una democracia falsa o no pero existía democracia del 73 hasta el 75 el 76 lo rompió con todos sus amigos porque los compañeros estaban en montoneros que respondían al peronismo combativo y esa dejó de ser una discusión académica pasó de ser una discusión de antagonismos definitorios en la vida a eso me refiero uno tiene la idea desde esta época que de alguna manera se discutía no se discutía se accionaba y si vos caías eras pero lo sabés perfectamente que si estabas en el ERP estabas en contra de otro grupo que pregonaba que la revolución era patria o muerte quiero agregarle a esto que ustedes lo escribieron también porque estas discusiones entre Vallejo y Plerolán que lo trate de afrancesado es una elegancia maravillosa y me fascina que lo haya dicho con esa delicadeza porque en términos de los 70 era ¿qué te puedo decir? Tomar té a las 6 de la tarde en un bar ¿no? la discusión se saldaba realmente le quiero agradecer a todos han dado una clase magistral cada uno me han ilustrado a mí personalmente no lo digo ya representando como editor artístico del festival sino a mí personalmente que soy un profesional en el cine en la docencia me han ilustrado con respecto a toda esa maravilla que están haciendo ustedes en Tucumán desconocía me alentó esto Facundo Morales a trabajar con este Zoom y no solamente lo dijeron de una manera amena interesante porque cada uno hizo un relato muy bien contado ustedes podrían tranquilamente tener una audición en radio y hablar de este tema con total garantía que el público no se va a aburrir pero nada hicieron a mí particularmente me ilustraron con ese trabajo enorme que están haciendo los detalles de Florencia que dijo los detalles tuyos la verdad que los escuché no no los interrumpí nunca en casi una hora porque me interesaba que ustedes hablan aquí iba a preguntar yo si lo que estaban diciendo ustedes era suficientemente fuerte como también Diego cada uno dio aportes que me parecía que era obsceno interrumpir así que les agradezco realmente ha sido un regalo para el festival que ustedes estuvieron estuvimos reunidos acá y para mí fue un placer les agradezco el nombre del festival y espero verlos muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes un gusto para nosotros también gracias espero verlos aquí en la próxima edición del festival que es una es una fiesta del cine andino les recuerdo que este es el único festival de latinoamérica de cine andino es el único por eso es un gran paso que hemos dado y hoy en día el festival se conoce en toda latinoamérica o sea les quiero decir que el NOA y el norte del país estamos en un nivel en la plataforma internacional realmente el norte argentino con este festival tiene la visibilidad que nunca tuvo a nivel cinematográfico continental eso es una realidad porque todo ocurría en Buenos Aires siempre todo ocurría ahí y sin embargo a partir de este festival empezamos a proyectarnos a todo el continente así que muchas gracias amigo gracias a usted gracias 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 Gracias. Gracias.